¡Suscríbete al canal! 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 Siempre son necesarios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Repasamos nuevamente la portada que dice «El Evo en el MP sigue en el limbo Congreso evalúa consulta sobre fecha de convocatoria La CC deniega al amparo que pretendía fijar un plazo Bueno, ¿qué más está ocurriendo? La fotografía central, carencias, aquejan a escuela, el plantel de Palencia, a 20 kilómetros de la capital, faltan maestros y no hay recursos para pago de luz eléctrica ni de agua. ¿Qué más trae Prensa Libre en su interior? Vámonos entonces a observar esta información. Nos indicamos todos en página 8. Pérez dice que peligra viaje a Suiza, espera la captura del sospechoso. Vicepresidenta dijo que perdona a quienes la atacaron mientras le cubrían un ojo ayer en el hospital. La captura de Carlos de León no está en manos de nosotros, depende del Ministerio Público y del juez que pueda emitir la orden de captura. De verdad, yo esperaba que esa captura se diera ayer mismo, miércoles, dijo ayer el presidente Otto Pérez Molina acerca del ex dirigente estudiantil señalado por el gobierno de haber organizado y ordenado la agresión contra la vicepresidenta Roxana Valdés. Y, ¿cierto? Allí miramos a Carlos de León, quien es acusado de haber ordenado este ataque. Vamos a seguir repasando qué más nos trae Prensa Libre. Y nos dicen que sanciones afectan a 800 mil familias. Cambios al reglamento de tránsito están vigentes desde octubre en una vista pública efectuada ayer en la Corte de Constitucionalidad. Diputados del Partido Libertad Democrática Renovada presentaron sus argumentos contra las modificaciones al reglamento de tránsito por considerar que este afecta a más de 800 mil familias que utilizan motocicleta como medio de transporte. Una noticia más, muerte de dirigente origina controversia. Una noticia que ya habíamos compartido con ustedes. Rosalina Tuyuk exige investigar el caso. Y Nacif reporta deceso por politraumatismo. El acta fue trasladada al Ministerio Público. Una controversia surgió ayer por las causas de la muerte de Juan de León Tuyuk Velázquez, desde 56 años, hermana de la exdiputada, hermano, mejor dicho, de la exdiputada Rosalina Tuyuk Velázquez, cuyo cadáver fue localizado la noche del 15 de enero en el kilómetro 138 a la orilla de la carretera interamericana Insololá. Ahí vemos entonces cómo toda la población despide a este dirigente. 6.43, tenemos más información nacional. Y es que en un acto donde participó el presidente Otto Pérez Molina, la ministra de Educación, Cintia del Águila y otras autoridades, pues ya dieron por inaugurado el ciclo escolar 2014. En la actividad se informó que serán entregados 1.300.000 libros de textos para el nivel secundario, con un valor de al menos 30 millones de quetzales. Y varios establecimientos educativos iniciaron las clases con notables deficiencias. El Ministerio de Educación dice estar atendiendo de las peticiones de los maestros. Veamos. El día de hoy nos presentamos a laborar, como todos los años, hoy es inicio de labores ya con alumnos. Ya se dio inicio al ciclo escolar 2014. El día de hoy nos encontramos con una precaria situación. No contamos con escritorios suficientes para atender a nuestra población. Nos hace falta alrededor de 10 escritorios por aula. No contamos con útiles escolares, no contamos con refacción escolar para este 2014. Al igual que también nos juntamos con la problemática de no tener agua suficiente. Nosotros estamos a la espera de la cuota para poder dar la alimentación. Estaríamos esperando, en esta semana se resuelve, ya se da la otra semana. Entre el día de hoy, que es jueves y viernes, empiezan las actividades regulares. Y yo esperaría, o sea, empiezan las actividades y la regularización completa sería el lunes. En donde, pues, esperamos ya tener, contar con estos materiales. Mientras tanto, en el occidente de nuestro país, en Quetzaltenango, específicamente, la inauguración del ciclo lectivo se vio opacada por tres manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, donde padres de familia, estudiantes y docentes exigieron la contratación de maestros, como también terminar la construcción de diferentes aulas. El acto de inauguración del ciclo escolar se realizó en la Escuela de Educación para el Hogar Profesor Humberto Miranda Fuentes de la Zona 8. Ahí llegó un grupo de padres, estudiantes y docentes de la Escuela Los Trigales, quienes exigían la contratación de ocho docentes. Hemos venido carriando por tres años y la verdad que, sin embargo, en la comunidad educativa hemos tenido algunos maestros que han colaborado y por eso que ellos se han acomodado. Entonces, yo pienso que tenemos alrededor de tres años teniendo ese problema con falta de ocho maestros. También a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación llegó un grupo de docentes, quienes exigían que se les renovara el contrato. El director departamental confirmó que en las próximas horas los docentes se les convocará para firmar dicho contrato. El Recursos Humanos, la sección de contratos, está ya generando estos contratos. Ya los docentes fueron convocados para que el día de mañana se presenten a firmar su contrato respectivo. Otro de los puntos bloqueados fue la rotonda de la Zona 6, donde padres, estudiantes y docentes exigían la culminación de las ocho aulas de la Escuela Llano de la Cruz, ya que dichos trabajos tienen más de un año de estar paralizados. Yo exijo que nuestras autoridades, sí, que nuestras autoridades vean mi caso. Ya no quiero que se me pida papelería, ya no quiero que se me venga a ver, pero sí quiero que se me actúe. Y necesito que me construyan esas aulas. Diferentes sectores anuncian que continuarán con las medidas de hecho hasta que el gobierno les dé una solución a sus peticiones. Y el dirigente magisterial, Joviel Acevedo, manifiesta que a partir de hoy los docentes se van a declarar en Asamblea Nacional Permanente y van a suspender las clases. El anuncio lo hizo en una visita a Chiquimula y quizás un anuncio que no sorprende a nadie. Los maestros de toda la República van a asambleas permanentes por el incumplimiento del gobierno a un documento firmado con la Asamblea Nacional del Magisterio. Y debido a eso el ciclo escolar se interrumpe, sentenció el máximo dirigente del magisterio en su visita al municipio de Esquipulas, donde participó en una asamblea de maestros. De que no íbamos a iniciar las clases. El ciclo lectivo lo vamos a iniciar el jueves normalmente, pero a partir del día viernes en los departamentos de la República, todos los afiliados y afiliadas del Sindicato de Trabajadoras de Educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio, entramos en asambleas permanentes. Este jueves el Ministerio de Educación será emplazado por el Magisterio guatemalteco. Vamos a emplazar al Ministerio de Educación y a partir de ahí el Ministerio de Educación y el gobierno de la República tendrá que hacer...